El próximo jueves se celebra el Día Internacional de la Radiología. Con este motivo, hemos invitado al programa, a través del teléfono desde su despacho en el Hospital General, al doctor Francisco Javier Rodríguez Recio, que es jefe del Servicio de Radiología y responsable de comunicación de la Socia Española de Radiología. Doctor Javier Rodríguez, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es el sentido de este Día de la Radiología? ¿Qué sentido tiene? Bueno, la iniciativa de celebrar un Día Internacional de la Radiología, parte de todas las sociedades científicas radiológicas de Europa y de Estados Unidos, y en España acogemos el testigo, la Sociedad Española de Radiología Médica, que somos la sociedad científica que engloba a todos los radiólogos españoles de todas las comunidades autónomas. El sentido de este año, del Día Internacional de la Radiología, que se celebra precisamente el día 8 de noviembre, que es el día que se conmemora cuando hace 115 años Regen hizo su primera radiografía a la mano de su mujer, una imagen que está muy difundida, es explicar a la población, ya que nuestros compañeros lo saben bien, la labor del radiólogo en el proceso oncológico. Por tanto, la orientación este año es en relación con la oncología. ¿Qué acto van a tener ustedes ese día? Bueno, se va a hacer un acto central en Madrid, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, con la cual trabajamos siempre de forma muy unidos. En este acto se va a hacer incidencia, digamos, en los aspectos más importantes en los cuales la radiología, el radiodagnóstico, está aportando en el proceso de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer. Y vamos a presentar algunas de las iniciativas este año especialmente relacionadas con los procesos de diagnóstico precoz. Nos parece que es la parte más importante y que la población debe conocer que ya no hay muchas herramientas para poder aportar en el proceso oncológico en la fase inicial, en la que podemos ser más efectivos porque el tumor no se ha desarrollado todavía o no tiene la extensión que tiene en las siguientes fases. ¿Cuál es entonces, doctor, la labor del radiólogo en ese proceso oncológico? La labor es muy extensa. Se están publicando libros y guías para que la población tenga acceso a través de Internet, sobre todo, y de los medios de comunicación escrito a la labor del radiólogo. Pero aprovechando esta imagen tan gráfica de la mano de Berta, la mujer de Ruegen, hace más de un siglo, pues hemos querido explicarlo con los cinco dedos de la mano. Una imagen muy gráfica que hace mucha referencia a nuestra especialidad. Es una iniciativa de cinco continentes, es decir, que están todas las sociedades internacionales de radiología en esta, digamos, celebración, porque lo consideramos una celebración, los grandes avances que podemos aportar a los pacientes. Las cinco áreas de la radiología que aporta, que son de forma así muy resumida. La parte inicial, lo que es la prevención del cáncer, el screening, lo que llamamos los programas de detección del cáncer. La segunda sería la parte de detección y diagnóstico, es decir, saber que tenemos un cáncer y qué herramientas tenemos para diagnosticar ese cáncer. La tercera, fundamental, una vez que sabemos que hay cáncer, estadificarlo, estadiarlo, darle qué tipo de cáncer, porque esto nos va a cambiar completamente a los oncólogos cuál es el tratamiento que se va a hacer, si se va a operar, si no se va a operar, si se va a utilizar radioterapia, si se va a utilizar quimioterapia, etc. La cuarta fase o cuarto dedo de esta mano gráfico que estamos en el incremento sería la aportación de la imagen en el tratamiento, en todo lo que es el tratamiento que se está haciendo. Ahora ya tenemos técnicas que ya no son de diagnóstico, sino que aportamos los radiólogos, los radiólogos intervencionistas, tratamiento de determinados cánceres. Y por último, el seguimiento. Es decir, una vez que ya estamos tratando al paciente, cómo controlamos, cómo va esa curación, a veces que es incluso completa, y cuáles son las medidas diagnósticas que la imagen tiene que hacer, qué controles tenemos que hacer a los pacientes. Estas serían las cinco áreas fundamentales del radiólogo, que se pueden explicar con más detalle, pero yo creo que son muy gráficos estos de cinco dedos de la mano. Sin duda, doctor, hablaba usted de la tecnología. ¿Cómo ha avanzado? ¿De qué equipos estamos hablando en este momento? Mira, está la otra parte de también cinco, intentando hacer esto fácil para los pacientes, para el público que no se escucha. Es decir, las modalidades empezó, digamos, nuestro maestro ya más de hace un siglo que es Regen, cuando descubre la radiología, los rayos X. Lo que conoce todo el mundo, ¿quién no se ha hecho una radiografía? Porque se ha caído, porque ha tenido un problema respiratorio. Es decir, la radiología sigue siendo, después de 110 años, la prueba básica con la que podemos hacer unos diagnósticos muy importantes en manos de expertos y en manos de profesionales, como son los radiólogos, que son los médicos especializados, después de acabar la carrera de medicina, en el área de diagnóstico por imagen. La radiología sigue siendo básica, y sí que me gustaría hacer, no podemos ver por la radio el vídeo, pero hay un vídeo muy bonito en internet, que en el Museo de Londres el año pasado se hizo una encuesta sobre todos los hallazgos tecnológicos que había visto en el siglo XX, que la población dijera cuál había sido más importante. Podemos estar hablando de la carrera espacial, podemos estar hablando del coche, podemos estar hablando... El primer puesto, lo que la gente consideró que era el hallazgo tecnológico más importante, fueron los rayos X. Es decir, ahí la importancia que sigue teniendo en esta época. A partir de ahí, desde luego, nuestra especialidad ha ido creciendo, y el gran desarrollo que hemos tenido las tecnologías en la última parte del siglo XX, pues la hacemos incorporada en la medicina. A partir de ahí aparece la ecografía, aparece la tomografía computarizada, lo que llamamos TAC o escáner, aparece la resonancia magnética, y van apareciendo unas técnicas cada vez más novedosas, en las cuales ya no somos sólo capaces de ver la morfología de las lesiones, el cuerpo por dentro, que decimos a veces a los pacientes, si no somos capaces de ver la función. Cómo estos tumores, por ejemplo, se desarrollan, o cómo tienen procesos funcionales que podemos distinguir un tumor de otro, o una lesión con otra. Empieza a aparecer técnicas como el PET, la tomografía por positrones, incluso ahora ya van apareciendo técnicas moleculares. Vamos sabiendo a nivel de las células, a nivel de los tejidos, cómo crecen estos tumores. Por lo tanto, nuestro camino va unido siempre al desarrollo tecnológico, y sin olvidar la placa simple, que llamamos nosotros la radiología simple, tenemos un montón de herramientas disponibles para los pacientes. Doctor, ¿hay algún riesgo para el paciente que se somete a radiaciones? Esto es muy importante, ¿no? Porque hay técnicas, como hemos dicho, los rayos X, la tomografía computarizada también utiliza rayos X, utilizan unas pequeñas cantidades de radiación que son acumulativas. En esto hemos alcanzado también mucho conocimiento, y gracias a los físicos que trabajan en los departamentos de radiología, sabemos las equitaciones que tienen esas radiaciones sobre los pacientes. La radiación no es una cosa extraña a nuestra vida, porque en cuanto subimos a una montaña o vamos en un avión, nos sometemos por la altitud a más radiación que la persona que está en la playa. Es decir, que estamos rodeados de radiaciones ionizantes, que llamamos nosotros, lo único que con la tecnología médica incrementamos esa exposición y, por supuesto, podemos incrementar el riesgo. De forma, digamos, básica y comprensible, la evaluación que hacemos a los pacientes es que no existe con los tratamientos, los diagnósticos actuales que hacemos, un riesgo importante para la población. Pero sí que sabemos que hay gente más sensible, y a esa es a la que tenemos especialmente cuidado. Para pacientes que pueden estar embarazados, porque sabemos que el feto es muy sensible, pues en cuanto llega, por ejemplo, a urgencias, lo primero que se hace es si se va a pedir una prueba radiológica y ahí sospecha una mujer en edad fértil, se le hace un test de gestación para ver si podemos evitar esa radiación. Los niños, nosotros trabajamos mucho con los pediatras para evitar, digamos, la radiación a los niños en todo lo posible, porque sabemos que son más sencillos. Pero para la población en general y con los equipos que tenemos ahora mismo que han disminuido muchísimo por el desarrollo tecnológico, yo creo que la población tiene que saber que esté tranquila, porque además los controles a los que se someten los equipos radiológicos, los servicios de radiología, etc., son tan importantes que no hay ningún otro ámbito probablemente de la medicina, incluso de los tratamientos con fármacos, que esté tan controlado como el uso de equipamiento médico. Hablaba usted de la importancia que el ciudadano en general da a los rayos X, y es cierto porque ahí están en la prevención y en el tratamiento de muchas patologías. No sé si ante este día, doctor, cabe por su parte alguna reflexión desde ese equipo que usted dirige como jefe del servicio de radiología del Hospital General, en el que sin duda hay unos magníficos profesionales. Por supuesto, hemos hablado de tecnología, hablamos de máquinas, hablamos de modalidades, pero todo esto no es posible si no hay un equipo de profesionales por detrás como en cualquier ámbito de la medicina, desde el celador, los administrativos, técnicos de radiología, enfermeras, y al final el radiólogo, que es el que emite un informe de los estudios que realizamos. En concreto, Segovia siempre se nos pone en modelo a nivel radiológico de la comunidad de Castilla y León, y es un orgullo para mí que el servicio ha sido premiado en los últimos años. Llevamos seis años prácticamente sin vista de espera, seis años en el cual cualquier estudio radiológico, desde una mano hasta la prueba de resonancia magnética más complicada, todos salen informados y revisados por un radiólogo del servicio. Esto es gracias a que los profesionales hacen un gran trabajo, hemos tenido incorporaciones, desde que se hizo la renovación del hospital, el equipamiento que tenemos para una población como Segovia es muy adecuado, y en mi caso, pues la única responsabilidad es que todo esto funcione, que abramos, la población de Segovia lo sabe, abrimos por la tarde, sábados, domingos, es decir, que lo que queremos es que los recursos que tenemos en la sanidad pública disponibles aprovecharlos al máximo, pero desde luego todo esto sin personas, sin profesionales que quieran y pongan su esfuerzo, no es posible. Doctor Francisco Javier Rodríguez Recio, hemos tenido la oportunidad de hablar con usted cuando se acerca ya ese Día Internacional de la Radiología, en su condición de jefe del servicio de radiología de nuestra ciudad en el Hospital General, y además será la circunstancia de que es usted responsable de comunicación de la Asociación Española de Radiología. Sí, coincide que uno tiene varias labores, pero sí, la Sociedad Española de Radiología es la sociedad científica que engloba a los 4.500 radiólogos que están dentro de España, tanto en el ámbito público como privado, y como cualquier sociedad científica, y sin ánimo de lucro, nuestra misión es potenciar el uso adecuado de nuestra especialidad, la certificación adecuada de los radiólogos que trabajan, el nivel de la radiología española es muy alto en relación a los países que nos rodean, tenemos radiólogos españoles en la Junta Directiva de la Asociación Europea de Radiología, tenemos una relación muy estrecha con la sociedad americana, una potencialidad que aprovechamos en la formación y en la comunicación con los radiólogos latinoamericanos, la radiología española hace ello hace poco en un medio de comunicación escrito, que está en una posición ideal, se han hecho muy buenas inversiones, tanto en el ámbito público como privado en los últimos años, y lo que ahora, que es un momento de recesión económica y de crisis, tenemos que hacer es aprovechar lo que tenemos al máximo, esperando que en poco tiempo, como somos una sociedad tecnológica, necesitamos que haya una reactivación en la compra de equipamiento, y que sigamos estando en lo que llamaba yo la vista de la ola tecnológica. Doctor, por último, aprovecho ya que mencionó usted la situación actual, ¿de alguna manera los recortes, la situación, inciden en el trabajo de ustedes, en el hospital general, en el servicio de radiología, o por el contrario, ustedes están trabajando, sacan, y nos decía que con excelentes resultados, el trabajo y no afecta? Bueno, siempre afecta, vamos a ver, el hecho de que en algún momento haya menos contrataciones, que los ajustes de plantillas nos están afectando a todos, es decir, que de alguna forma, evidentemente, en momentos puntuales, podemos tener algún mayor retraso que antes. Mi labor es pelear con el equipo de gestión, de solicitar recursos, y yo, la verdad, que he de dar las gracias siempre a la consejería, porque siempre nos ha apoyado mucho, nosotros también, yo creo que hemos dado mucho, estamos siendo el modelo para gestionar de otra forma otros servicios a nivel de la comunidad, y ahí estamos, hay que pelear, pero hay que dar resultados, y es verdad que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de funcionamiento, tenemos que gestionar los servicios de forma distinta, ya no se abren los hospitales o los servicios de 8 a 3, es decir, somos, digamos, los gestores de unos recursos que son limitados, y tenemos que aprovechar todo lo que podamos. Evidentemente, los profesionales, el personal, pues, no está contento con los recortes, pero yo he de agradecer que la gente, y en este ámbito de la sanidad, todavía hay vocación, y la gente está haciendo un esfuerzo importante para que no repercutan los pacientes. Doctor Francisco Javier Rodríguez Recio, muchas gracias por atendernos cuando se acerque ese Día Internacional de la Radiología. Hemos querido saber un poquito más de lo que hacen ustedes de su trabajo de la trascendencia en un equipo, el del Hospital General de Radiología, reconocido como modelo, además. Doctor, muchas gracias y buen día. Muchas gracias a ustedes por su atención. Doctor Francisco Javier Rodríguez Recio, muchas gracias.